¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal, soy Droy Y bueno, pues continuando con esta ronda de videos comentarios con respecto a trabajos Me toca dar mi opinión con respecto al primer y único larga duración que puedo escuchar de este proyecto canadiense Llamado Miserere Luminis El cual pues bueno, lleva el título de esta grabación de Ordalier Pues bueno, como lo digo, este es el primer y único larga duración que he podido yo escuchar de Miserere No sé si así se pronuncie o lo estoy haciendo de forma incorrecta, pero bueno, lo de menos Pero este es el segundo, la segunda grabación de esta agrupación o de este proyecto En su discografía, en su segundo larga duración Este último álbum, Ordalier, lleva la duración de 44 minutos A través de 5 canciones, sale de la mano con Sepulcro Productions Y pues bueno, ¿qué te puedo yo comentar con respecto a este álbum? Pues antes que nada, pues este proyecto, esta banda, de hecho es un proyecto alterno De otro proyecto canadiense llamado Gris de Black Metal Por lo mismo me llamó mucho la atención y yo, digo, yo conozco a Gris No conozco toda la discografía del grupo O bueno, el proyecto incluso creo que no es tan activo como otras bandas Pero por lo mismo me acerqué a Miserere Luminis Con este Ordalier Y pues honestamente te puedo decir que acá nos está entregando En este proyecto alterno un sorprendente álbum de Black Metal Creo que podría, sin exagerar, decirte que este es un álbum con una calidad inmejorable Hay acá un muy buen trabajo de composición También hay un gran trabajo o esfuerzo de poder manejar un aura oscura prácticamente perfecta Así como incluso tiene algunos detalles como la visión incluso de instrumentación extra o adicional Que podríamos decir que es tal vez un poco ajena al Black Metal Aunque pues a estas alturas creo que muchos de estos instrumentos de ajeno Ya pues no solamente en el Black Metal Sino en la música extrema pues ya de ajeno no tienen mucho Pero bueno, no, si tú eres más ortodoxo, si vas a tener esa instrumentación adicional Que aparte de ello creo que la suma de todo eso Te da como resultado un álbum sencillamente magnífico Genial, sorprendente, altamente disfrutable y recomendable Creo que muchas veces tanto en este canal como incluso yo me imagino que en otros Recalcamos de que siempre hay que calificar una banda o proyecto por lo que intenta brindar ¿Cuál es su dirección? ¿Cuál es su intención? O sea, por ejemplo, a una banda que intenta ser directa O incluso pues bueno, ir al mainstream no la vas a calificar igual Que una banda que intenta ser propuesta No, o compleja ¿Y por qué digo esto? Porque definitivamente esta banda, Misere Luminis Hace esta mezcla de poder ser prácticamente una banda que es francamente concreta Me parece que el sonido es sumamente concreto Pero que tampoco en ningún momento deja de sonar oscuro Ni sonar mucho menos extremo O sea, creo que encuentro esta mezcla de un trabajo que si bien puede llegar a ser oscuro Puede llegar a ser pesado Pero que también es altamente contundente Y si bien no creo que podría yo decirte que aquí encuentras ganchos como tal ¿No? O tal vez dentro de la línea un poco más de black metal Pero no es un trabajo que esté si bien dirigido al mainstream Pero que a muchos amantes del black podría gustarles ordalier O sea, es por eso que te comentaba lo de la dirección O sea, porque aquí te das cuenta que la banda A base de puro trabajo, esfuerzo y de calidad Entrega un resultado soberbio, magnífico Y creo que eso es hasta incluso sobresaliente O cuando menos de aplaudir para una banda de black metal O bueno, de cualquier género De forma instrumental Ok, aquí tienes el trabajo de guitarras Que si bien en algunos momentos te está presentando notas disonantes Y si las hay Creo que es prácticamente un elemento actual Que está siendo sobremanoseado Sobremamado Incluso como tú lo quieras decir Sobreexplotado como sea Pero que está presente en muchos álbumes hoy en día Y este no es la excepción Pero que también va a tener por momentos Otro tipo de notas Por ejemplo, notas consonantes Incluso algunos momentos en los cuales Más que disonancias me parece que está manejando distorsiones Pero siempre con la idea De que la guitarra es prácticamente la llave O incluso la puerta Incluso el instrumento presentación En el cual pues tiene que seguir manejando ese sentido De pesadez De agresión Incluso de aura Y creo que lo cumple Y de muy buena forma Junto a esto Tienes la presencia de la batería Que podría decirte que si bien Es una batería bastante dinámica por momentos Que puede llegar a pasar Desde las partes más veloces Incluso hacer una batería más lenta Y ojo Te lo digo esto ¿Por qué? Porque me parece que la batería Si es un instrumento aquí Que tanto cumple con ese feel De ir con Bueno pues prácticamente Ir en concordancia con la guitarra Como también este Nunca caer en este sentido monótono Plano Estancado De prácticamente pues ya De presentarte la misma batería Una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez Y aparte que fuera bastante sencilla No Ojo Tampoco te estoy diciendo Que esta batería sea prácticamente La batería más técnica Compleja que vas a escuchar En una banda canadiense Sin duda alguna no lo es Pero creo que gracias a ese feel Cumple con Que no sientas que el instrumento Está bastante estancado Como podría llegar a caer O pasar con otro tipo de bandas O incluso con otras bandas Incluso de black metal ¿No? Junto a esto tienes pues bueno La presencia de una voz harsh Me parece que la voz es de gran nivel Si bien no te voy a decir que está Redefiniendo la voz O el canto dentro del black metal Sin duda alguna no lo está haciendo Pero creo que aquí tiene mucha calidad Sabe ser ese Recurso adicional a la instrumentación En el cual tanto no se vaya a perder Que no le encuentre sentido A tener que escucharlo Al contrario Me parece que va nutriendo Mucho de estos pasajes Que nos brinda por ejemplo La guitarra Con su voz Porque al fin y al cabo La voz es un canto extremo Que va en concordancia De lo que te está brindando Miserere Luminis Adicionalmente Obviamente de algo que estaba yo Comentando al principio De este video de Ordalier Es que vas a encontrar La inclusión De instrumentos Como por ejemplo El piano Un contrabajo Un saxofón A través de Algunas pistas Como por ejemplo La canción 1 La canción 4 Incluso hasta la canción 5 Que la 4 Si no me equivoco Es la canción instrumental Y bueno La canción 5 Es prácticamente La pista final Pero que Nos está presentando Estas partes De instrumentación adicional No con una Sobresaturación De que prácticamente Exactos Exactos O sea Su participación Me parece que es De notar Porque si se hace Presente por lo mismo Como también Pues bueno Me parece que hacen ese No sé decir cambio Pero si más bien Que nutren a tal grado El sonido de Ordalier Que sin ser Los instrumentos Principales Pero este Creo que el álbum No sonaría igual Sin dichos elementos El bajo Antes de que se me olvide El bajo Me parece que es Audible Bastante ponchado Incluso Creo que parte De la calidad Del mismo bajo Bueno El que lo puedes apreciar De forma correcta Es también Por la cuestión De la producción Porque aquí La producción De este álbum Es De gran Nivel No vas a perder Ningún detalle De Ordalier Definitivamente Creo que Eso Es de agradecer Porque tienes Un gran Álbum Que vale bastante La pena Que le puedas dar Muchas escuchadas Para encontrar O disfrutar Todo lo que nos está Presentando Miserere Luminis Creo que sería Miserere Pero bueno De forma general Me parece que el álbum Cuando menos es Bastante Sólido Muy bien logrado Como lo dije Creo que este es Un gran Álbum De black metal Si de por si Por la cuestión Instrumental Y lo que te estaba Diciendo Me parece que va bien Creo que otro De los recursos Que más me gustó De este álbum Fueron sus Transiciones Son envolventes Siempre Está manejando Alguna especie De dinamismo Ojo No es necesario Que prácticamente Se vaya luz y sombra No O sea Puede estar Dentro de esta línea Por ejemplo Música extrema Únicamente Bajándole O subiéndole Un poco Tal vez Esta cuestión De velocidad Tal vez Por darte un ejemplo Y ojo No va a ser El trabajo Más Veloz Sin duda Sin duda Alguna No lo es Pero me parece Cordalier De Miser Luminis Sin duda Alguna Es un Magnífico Trabajo Demostrando Que no es Necesario Para sonar Pesado Oscuro Irte Irte Al extremo Tal De Únicamente Entregarte Un trabajo Veloz Este álbum Como lo dije Te está manejando Incluso Hasta Dinamismo Que me parece Que es Incluso Atractivo Al oído De la escucha A tal grado Que muchas De estas pistas Y no es que Prácticamente Todas Sin contar La canción Instrumental Son Largas De hecho La primera canción De este álbum Dura 13 minutos Y sin embargo No Lo sientes Y creo que Desde ahí Va Te da muestra De la calidad Que tiene O presenta Ordalier Incluso Como te lo dije Aquí vas a tener Otro ejemplo Es como La última canción Que empieza Con por ejemplo Un piano Y acaba Primero con un piano Y le da El paso Al contrabajo Pero Como te lo digo Las transiciones Son magníficas Todo lo que Nos está presentando Entre el inicio Y el final En cuestión De este De momentos Transiciones Obviamente La calidad Instrumental Sin duda Algo nacen De este Álbum Desde el principio Hasta el fin Algo Majestuoso Para mi Ordalier De Miserere Luminis Definitivamente Sería Un 3.5 De 5 puntos Es un Gran álbum Sin duda alguna Yo te invito A que puedas También escuchar Ordalier Y pues bueno Si tú ya lo escuchaste Hazme lo sabré En sección de comentarios Que te pareció Que opinas De este Para que también Los que no pueden Escucharlos Se nutran Obviamente De una opinión Ajena a la mía Esto de mi parte Soy Droid Suscríbanse al canal Hasta luego